Vamos con el Columbia, lo cuentaré... Uno, dos, tres... ¡Bate! Shagun ha venido con barro hoy día, harta gente en el público apoyando a Shagun. Ahí continúa Winnie. ¡Prenó, hola! ¡Rapidez! Ahí va Jimar. No pues, solo dos minutos por equipo. Está revisando todo, George Alarcón tiene quejas. Quiero decir que los Globos lo están cogiendo mal todos, no lo están cogiendo del piquito como van. Los cuatro, los cinco primeros están mal. Señor George, lo estamos observando. Ahí está. El señor, la voz apareció. Así lo veo. Está un poquito más ronco. Una cosita también al momento de salir, el otro competidor tiene que esperar que llegue. Y no están haciendo eso, se están adelantando desde que empezaron hasta ahorita. O sea que ningún Globo va a ver algo hasta ahora. Perfecto, aquí viene J.I.G. agarrando el Globo del piquito, del piquito. ¿Qué le pasa a Winnie? ¿Se le va el Globo por aquí, Globo por allá? Jimar Vera. Ahí va Amparita. Ahí viene el Chamo. Parece que estuviera en el aeropuerto. Son dos minutos por equipo. ¿Cuánto tiempo va marcando todavía el reloj? Un minuto quince. Se acaba el tiempo. Aprovece Jonathan González. O Adame es el que está ahí. Aquí viene Winnie. En el reemplazo, ya J.G. se fue de viaje. De feriado. Quedan treinta segundos. Vamos Chamito. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Ya no resiste más. Ahí va Winnie. ¡Ah, Winnie! ¡J.G. ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Gimar, corre, corre! ¡No, no, no! Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Por parte de ellos también. Pero las escucharemos al final. Dos minutos que comiencen a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bótate! ¡Ay, Dios mío! El mollo se dobló. ¡El pie! ¡Yuripe Cornejo, señores! Ahí viene también Juárez León del Valle de la Luna. Oye, está increíble, déjeme decirlo desde acá. ¡Pobrecito, George Alarcón! Ahí va Tester Ronquillo con toda la furia. ¡Ay, va alborotada, parece! El turno del señor Rabos, perdón, de Pablo Nortilla. ¡Ahí va! Recuerden, chicos, del piquito, Jessly Bustamante. Jessly Bustamante, que está muy contenta, no sabemos por qué hoy. Sí, nos la veo como muy tranquila, relajada, como que va, calma. Algo ha pasado. Ahí viene... Oiga, pelazo es... ¡Yuripe Cornejo! Está guapísima la rubia peligrosa de la Luna. Se mueve igual, pero juega en el valle de ellos. Ahí viene... ¡Ay, va alborotada! ¡Ay, va! ¡Pablo Norte, ah! ¡Sí, va! ¡Ah, Dios! El turno del pollito Brian. ¿Quién va? Jessy, Jessy, Jessy. ¡Mueve vida, Jessy! Hay quejas también por parte de los naranjas. Ahí la tenemos a Denysita Angulo, que está revisando la situación. ¿Qué es lo que... Muy bien, Jessy, ahora es el turno del pollito. Algo le pasó en el pie al pollo, pero continúa por su equipo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo sigue corriendo por ahora? Vamos, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? No me diga que perdieron el orden de este ronquillo. Ajá. Quedan 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. ¡Azules! Muy bien, Pablo, ahora es el turno de Jessy, busca, manda el turno del pollito Brian. ¿Qué pasó, pollito? El pollo está muy molesto, no puede ser. ¿Qué le pasó al pollo? ¿Algún reclamo tiene para una de las personas de su equipo? Hay quejas también por parte de los naranjas. Dice que algunos están siendo reventados con la mano, no están reventando el pico. Ahí la vemos a Tete, el ronquillo. Pablo. ¡Buen día! Vamos con Niña Tete. ¡Tiempo! Ese globo no se muestra. Escuchemos las quejas por parte de él. Pero, hasta ahora. Los azules. 22. Por ahora, los puntos serían naranja con 27. Pero, queremos escuchar las quejas. ¡Pollo! Este juego es bien antiguo, en primer lugar. La regla de este juego siempre ha sido que llegas y tienes que regresarte, pasar la línea y sale el otro. No puede ser uno tras otro. En segundo lugar, se revienta por encima con el dedo así. ¿Del piquito? ¿Del piquito? Sí. Una de las reglas que dijeron era que tenían que salir de atrás de la línea. Y bueno, la regla siempre ha sido que regresan y salen. Y la otra regla que toda una vida ha sido es que el globo se coge de la puntita. Todos los globos naranjas, la mayoría, están cogidos de la mano. Están cogidos de la mano. Y también metieron uno. Ok. Ok. Los globos que salieron adelantados, ustedes también en el último minuto hicieron un desorden completo. Incluso Juan del Valle se cayó y salió una persona que no era. Y segundo, cuatro globos contando dos tuyos. Teté, no los reventaste con el piquito, sino con las dos manos. Ya. Igual no podemos llamar nada porque fue regla nueva hace un rato. Entonces, ya perdimos y bueno, no podemos hacer nada, la verdad. No, simplemente reclamo que nosotros tenemos ese. Esto es un juego súper antiguo, donde siempre se ha jugado así. Si nosotros lo estamos haciendo después de la raya, ¿por qué no cumplen con las reglas del juego? Porque si nosotros salíamos uno tras otro hubiésemos hecho muchísimos más. Es lo único que quiero que vean. Tito, pero te hubieses mantenido así hasta el final. En el último minuto hicieron un desorden y además se supone que hay una persona encargada que da la regla de los juegos. Esa persona nos dijo que revienta y sale el próximo jugador, que incluso nos está sentando con la cabeza ahora. Sí, es verdad, no nos mantuvimos así porque nos dijeron, no, 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 ellos jugaron así. Nosotros les dijimos, los jefes de Piso nos dijeron, nosotros les dijimos que jugaran de esa forma. Entonces, ustedes debieron jugar de esa forma. Nosotros estábamos haciéndolo con la regla antigua, perdón, pero ahorita la cambiaron ya. Ok, la producción estaba confirmando en este momento que la producción les notificó sobre el cambio de esta regla y a pesar de eso, pues los azules decidieron hacerla. Y es por eso que estos puntos son... Pablo, Pablo, estas pruebas son... Los puntos... ¡Naranja! ¡Estos puntos son... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Unidos en equipo! ¡Celebran equipo! ¡Naranja!